Bueno, Agustín, ¿así que es clave el partido entonces de Instituto hoy? Exactamente, enfrenta a Colón dentro de un ratito nada más. Ocho minutos, una final por el descenso frente a Colón, uno de los punteros de la zona A. Estamos en vivo desde Alta Córdoba con Fran Arias. Fran, ¿cómo te va? Contanos qué pareces a previa. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un saludo para todo el equipo. Efectivamente, estamos en el Estadio Monumental de Alta Córdoba. ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo está la gloria para hoy? ¿Bien? Diez puntos. Diez puntos. Ganamos. Se siguen sumando. Pase, pase. Lo voy a invitar a pasar. Estoy en la platea Mario Alberto Kempes, pero hoy la atención, Agustín, va a estar puesta en la Popular Sur, también llamada Miliki Jiménez, porque después de mucho tiempo, para ser un poco más exactos, desde el año 2011, que no se reúnen las dos facciones de la barra del equipo de aquí, de Alta Córdoba. Estamos hablando de los ranchos y de los capangas, que en ese pequeño pulmón del centro se encuentra la división de las dos barras, que históricamente en todos estos años han estado divididas en las distintas populares. Bueno, hoy vuelven a estar juntas con los músicos en el medio, con todos sus instrumentos, poniéndole el colorido a esta noche. Y bueno, no deja de ser una postal y una imagen realmente novedosa después de mucho tiempo, y que algunos hinchas, recién hablando un poco, nos decían, es una alegría importante. Ahí pueden observar la otra popular, la popular Salvador Mastro Simone, que normalmente va a una de las dos facciones ahí y la otra allá. Estábamos prestando un poco de atención a las canciones, porque claro, uno está acostumbrado a venir a la cancha y que se escuchen dos canciones distintas. Bueno, está muy bueno esto que está pasando. Alrededor de las ocho y media empezó a bajar la música que ponen en los parlantes y a sonar la de la banda, de ahí de la popular, y todos al unísono cantando las mismas canciones. Las genéricas, las que sabe toda la cancha. Pero bueno, volviendo a lo que tiene que ver con lo futbolístico, aquí se prepara Instituto para recibir a Colón en nada más que minutos por la quinta fecha de la Copa de la Liga. Y hablábamos recién con los hinchas un poco partido clave, partido importante. Sí, 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 más que importante. Así que esperemos que estos tres puntos, ya de una vez por todas, despegate de abajo, porque estamos ahí siempre y no lo podemos despegar, loco. Así que yo creo que vamos a ganar 2 a 0. Muy bien, ahí está la fe. Entonces, mientras están saliendo los equipos a la cancha, sale Instituto, sale Colón, Instituto con Rofo, Franco, Parnizzari, Alarcón, Jonathan Bay, Graciani, Linares, Lódico, Acevedo, Cuello, Maravilla, Martínez, los 11 de Dabove en este partido clave para la gloria para seguir sumando puntos en esta Copa de la Liga. Pran, adelante ustedes. Y hago una consulta, mirá. Haciendo un paneo a las tribunas de la cancha de Instituto, que tiene mucha gente, como siempre, por supuesto. Le pregunto a mis compañeros, ¿no les llama la atención algo en la tribuna? ¿Algo distinto? ¿Estuvimos viendo recién? Los dejo jugar, si querés. Ah, juguemos un ratito, mirá. Hacemos un paneo por la tribuna. Dale. ¿Qué falta? Mariana, Roberto, Laura, Jorge, Lalo. Banderas. No hay banderas. Banderas. Mariana, Mariana que es... Mariana vive prácticamente en la cancha de Instituto. La mantucha de Instituto. Claro, tiene que ver con eso, Fran, ¿verdad? Con la prohibición para entrar banderas. Se respeta. Así es, así es, porque el Cosedepro hace 24 horas, a raíz de lo sucedido en la última fecha, frente a talleres, con las bengalas, decidió, además de una multa económica, prohibir telones, trapos, banderas de todo tipo. Y por lo que hemos observado, la gente de Instituto lo está cumpliendo. Esto va a ser por las próximas seis fechas. Lo cierto es que el colorido de la fiesta, de todas maneras, está. Ahí está. Excelente, Fran. Bueno, volvemos un ratito. Ojalá que cuando haya novedades, cuando se muevan los piolines. Gracias.